Estará refiriendo evidentemente al Tribunal Constitucional porque lo tiene absolutamente controlado a través del malogrado Cándido Condepumpido, que de Cándido no tiene ni el nombre y evidentemente sabe perfectamente que tiene el Tribunal Constitucional en el bolsillo. Otra cosa que me gustaría llamar la atención es, como empieza la frase, como todo el mundo sabe, esto es un invento de Podemos, precisamente usted recuerda que para instaurar esos dogmas de fe que ponía cuando realmente decían esas cosas que no podían demostrar, pues parecería que se ha podemizado aquí el señor Sánchez con esa expresión, como todo el mundo sabe. Esto realmente es una falacia, lamentablemente, como una catedral y cuando empieza la frase, como todo el mundo sabe, es que realmente lo que está instaurando ahí es un dogma.